Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Bien, en el anterior vídeo programa en el que hablaba sobre el secreto y os explicaba cómo teníais que llevar a la práctica el secreto, al final os dije que si os gustaba, bueno, pues yo os contaría unos consejos sobre lo que debíais hacer y sobre lo que no debíais hacer. En este caso os voy a contar unas cuestiones para que podáis llevar a efecto o llevar a buen puerto el secreto. También algunos de vosotros me habéis preguntado, bueno, si tanto sabes sobre el secreto, ¿nos podrás contar alguna de tus experiencias? Me parece justo poder hacer esto, porque me parece justo hablar con la praxis. Así lo he hecho en anteriores ocasiones. Cuando hablaba sobre el tema de la alimentación lo puse en práctica y perdí 40 kilos en 3 meses y medio, 4 meses. Y me mantengo. En la cuestión del secreto ocurrió lo mismo. Hay que llevar a la práctica todo aquello que predicas o todo aquello que cuentas. No me gusta utilizar la palabra predicador. Yo no soy un misionero. No tengo que convencer a nadie. Pero bueno, os cuento. Me parece justo contaros parte de la etapa de mi vida. Hace bastantes años, hace años, mi vida se llenó de grandes problemas, muchas preocupaciones. Uno de mis jóvenes hijos murió en unas dramáticas circunstancias que viví muy de cerca. Mis relaciones personales y sociales se vinieron a pique. Tuve enormes problemas en el trabajo. Estaba ahogado. No sabía cómo salir de aquello. Hasta que empecé a aplicar el secreto. Y sin conocerlo, de una manera natural, posteriormente lo descubrí, potencié aquello que estaba haciendo y al final conseguí mi objetivo. Os preguntaréis cuál era mi objetivo. Era tanta la infelicidad que sufría a diario que mi única meta era alcanzar la felicidad. En estos momentos soy un hombre feliz. Soy un hombre pleno. Unas veces más feliz y otras veces menos. Me encuentro bien. Estoy a gusto conmigo mismo y sobre todo en paz. Es curioso que diga todo esto porque recuerdo que en el maravilloso documental de Ronda Birna y el secreto comienza de la misma manera. Pues más o menos es lo que me ocurrió a mí. De esto ya hace mucho tiempo. Tampoco quiero deprimiros, por Dios. Os voy a contar qué es lo que debéis y qué es lo que no debéis hacer. Bien. En esos consejos que os quiero contar y que repartiré en varios videoprogramas, no quiero hablar y hacer un compendio de todos en uno, os diré que sobre estos consejos vamos a hablar de algo que no habéis escuchado. Algo que no habéis oído a gurús, a gente que maneja el secreto, a algunos libros o alguna serie de publicaciones que hablan el secreto. Aquí os vamos a hablar de cosas nuevas. Y una de las cuestiones que comenté en el anterior videoprograma es que no deberíais o no debíais contar a demasiadas personas vuestros objetivos. ¿Y eso por qué? Bien. Porque, como dije en el anterior videoprograma, nunca se sabe qué pasa por la mente de la gente. Sean estos amigos o no. Sean estos personas que nos parece que son favorables o no. En realidad no sabemos cuáles son sus anhelos más profundos. Tal vez sean competitivos y su competencia pase por encima de la nuestra y ellos utilicen el secreto de manera negativa que nos afecte. Os diré algo. Las energías negativas existen. La gente las aplica sobre otras personas. Y el secreto, que es algo que no dice el documental, hace cambiar a las personas. Pero no a las personas que lo aplican. Sino que aquellas personas de nuestro entorno pueden influir aplicando el secreto sobre nosotros. Y al revés. Nosotros podemos influir aplicando el secreto sobre los demás. Podemos cambiar a la gente. Podemos utilizar el secreto para el bien y para el mal. Desde aquí os diré algo. Pero nunca utilicéis el secreto para influenciar a otras personas. Es una forma de esclavitud tan cruel como los grilletes de acero. Nunca lo hagáis. No ayudará a vuestro crecimiento personal. Pero bueno, os voy a poner un ejemplo de por qué os cuento estas cosas. Veréis. Esto parte de un hecho que ocurrió hace tiempo. Hubo un profesor, un profesor nuevo de un colegio, un colegio de niños. Y ese profesor, bueno, pues no conocía a aquellos niños cuando empezó el curso. Y entonces le pidió ayuda a un psicólogo. A un psicólogo del colegio. Una persona que se dedicaba a evaluar a los niños. A intentar encontrar los problemas para desarrollar las soluciones. Entonces al psicólogo le dijo, mira, para mí es importante conocer, para poder evaluar a esos niños su grado de inteligencia. A los que más debo ayudar y a los que menos debo ayudar. Con los que tengo que trabajar y con los que no tengo que trabajar. Conocer cómo están, cuál es su grado. Y entonces lo que le pidió es desarrollar lo siguiente. Una tabla en la que había tres grupos. Había un grupo que era alto, de los niños que tenían un alto coeficiente o grandes capacidades de inteligencia. Otro que era medio. Y otro que era bajo. Entonces el psicólogo lo que hizo fue hacer una evaluación de todos esos niños. Después de hacer ese trabajo de evaluación, el informe, redactó un informe en el cual venían todos los datos de esos niños. Ya había escudriñado en la mente de todos para poder averiguar cuáles estaban en una situación alta, media y baja. Pero ocurrió un hecho extraño. El psicólogo del colegio perdió aquellos informes. Entonces decidió no volverlos a repetir. Él recordaba algunos nombres de los niños. Niños que eran más elevados intelectualmente. Y por supuesto se acordaba de los que eran los peores. Pero no estaba muy claro. No lo tenía muy claro. Entonces lo que hizo fue inventarse un informe. Y aparecieron dos informes. Dos informes. Un informe era real. Y el otro informe, el que desarrolló el psicólogo, era un informe falso. Entonces lo que hizo el profesor fue, evidentemente, recoger ese informe falso que le había entregado el psicólogo. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Obviamente ocurrió que el profesor, después de mantener a esos alumnos y trabajar sobre ellos durante los siguientes meses, al final, en una conversación que mantuvo con el psicólogo, le dijo, oye, es curioso, porque el informe que me presentaste se ciñe milimétricamente a los resultados que estoy obteniendo con los alumnos. Descubrió que lo que había sucedido, el suceso, se ceñía al informe falso. Era exactamente igual. Lo que en ese informe falso aparecía se reflejó en la realidad al cabo de unos meses. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué un informe falso había convertido a aquellos alumnos de la clase en lo que ese profesor pensaba de ellos? Sencillamente, porque había aplicado el secreto. Estaba convencido de que esos datos se ceñirían con la realidad. Ese convencimiento era fe, que influyó sobre todos sus alumnos. En un momento concreto apareció el informe real y se descubrió este extraño acontecimiento que no se pudo explicar correctamente. Para los que tengáis curiosidad sobre ello, o sobre esto, se le denomina profecía autocumplida. Efecto de la profecía autocumplida. Esto sucedió así. Algo que era falso se convirtió en realidad sencillamente porque alguien tenía fe absoluta sobre aquel documento. Y indujo quizás a esa clase a convertir a esos niños en lo que aquel falso papel decía. Se demuestra que el convencimiento de lo obvio modifica la realidad. Si algunas personas no muy adecuadas descubren vuestros anhelos y vuestros deseos y aquello que queréis, tal vez trabajen inconscientemente de manera negativa para que vosotros cumpláis vuestros objetivos. Es por ello, insisto y repito, no contéis a demasiada gente o a la gente inapropiada aquello que anheláis, aquello que buscáis en el secreto. Porque quizás no sólo no os favorezca, sino que os perjudique. Bien, sin más dicho lo cual, y espero que os haya gustado, desde Mundo Desconocido nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Mundo Desconocido Mundo Desconocido Mundo Desconocido